Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 7 de Eibon. En esta campaña me llegó dos cajitas y afuera me llegó esta plancha. Esta plancha la canjeé porque tenía puntos que ya se me iban a caducar, entonces decidí canjear. Había la promoción de la plancha más un secador. Si no me equivoco es por 180 puntos. Miren, la plancha es de la marca Unco. Vamos a ver qué tal es, cómo es, por dentro. Dice, dice, dice que tiene un botón de encendido y apagado, control de temperatura y seguro de apertura. ¿Qué más? Tiene un panel LED de temperatura de 150 a 230 grados centígrados, función de apagado automático, placa con recubrimiento de cerámica, cable giratorio de 360 grados, el voltaje 120 voltios, 52 vatios y 60 hercios. Esa es la frecuencia. O sea, estas características de electricidad que dan aquí es la común que tenemos en Ecuador. Aquí está el manual de instrucciones. Por aquí. Ya. Solo lo vamos a ver así por fuera. Miren, aquí está la marca Unco. Aquí están las temperaturas desde 140 a 230. El botón para ir subiendo. Este es el botón para subir la temperatura. Este es el botón para bajar. Y este es el botón para encender la plancha. Se mira así. Ahí está la marca Unco. Sí. Y este es el cable giratorio de 360 grados. Por el momento, no sé si me voy a quedar o la voy a vender. Pero ahí, por el momento no la voy a probar. Ya. Continuemos. Y aquí tengo la caja del pedido. Son dos cajas de productos. Vamos a ver. Estaba de promoción por ser la preventa del Día de las Madres. Varios productos. Miren, así se mira la caja. Pedí nueve sets cosméticos en los que venía un polvo compacto, un labial, un delineador y un esmalte. Pedí nueve sets de eso. Los polvos pedí, creo que pedí, bueno aquí están, dos oscuros. Serían seis medios y uno en tono claro. Así hice el pedido. Dos, cuatro, dos, cuatro, seis. Por aquí están los labiales. Los labiales son mate en tono vino. Bueno, por aquí está una billetera. Esta billetera venía como parte de un set, me parece que era del nuevo set, del nuevo perfume de Fariway. Fariway Endless. Es la billetera solaria. El material es un material tipo cuero. Aquí tiene este adornito. Por acá tiene este broche. Bien. Y por aquí tiene así estos compartimentos. Miren aquí. Tiene abierto de esta manera. Me imagino que en esta parte podría poner los billetes. Por aquí algunas tarjetas. Acá otra tarjeta. Y ya. Es una billetera bastante simple. El material es tipo cuero. O es decir, es cuerina. Y ya. Eso es. Esta billetera solaria. Me pidieron estas promociones de la crema de rosa mosqueta. Esta crema tiene 75 gramos. Y está hecha con rosa mosqueta y camellia. Ofrece tres beneficios. Protege, humecta y regenera. Están de promoción en esta campaña. Compra una y lleva dos. Las dos le salen por 6 dólares. Me pidieron dos promociones de esta. Y pedí una promoción para tener en stock. Pero porque yo pensaba que tenía más rosas mosquetas aquí en mi casa. Y no. Ya no he tenido. Así que voy a hacer un alcance y voy a pedir más de estas cremas. Porque estas cremas si se venden bien. A las personas. Las personas ya las conocen. Y. 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 Y me parece que son buenas cremas. Ya. Bueno. Por acá más labiales. Más labiales. En este set también viene este delineador para ojos. Este es negro mate. Y también estuve solicitando estas máscaras para pestañas que estaban igual de promoción. Esta máscara para pestañas dice que da un efecto de volumen. Entonces lo que pienso hacer es un set completo. Le voy a poner un polvo. Un delineador para ojos. Una máscara para pestañas. Un labial. Y el esmalte. O sea 5 cosas voy a estar dando por 10 dólares. Así que si alguien le interesa me puede escribir. Me enviaron estas muestras del serum facial antioxidante con vitamina C. De hecho. De hecho en esta campaña como igual se me iban a caducar los puntos. Yo solicité el set cosmético que estaba disponible para poder canjear por los puntos. Pero no creo que me llegó porque ya revisé la factura. Y no estaba detallado eso. Bueno. Continuemos. Y por aquí tengo. ¿Qué es esto? Esto, esto. Esto dice que son dos pulseras mariposa. Esto también era parte de algún set. De los sets que pedí en la pre-venta. A ver. Son dos pulseras. En la primer pulsera. Ya. Aquí está. En la primer pulsera dice love. Y la segunda está aquí una mariposita. Ya. Solicité un set de las cremas Anew. Estas son las doraditas. Estas son ideales para 50 años a más. Esta es una rutina anti-edad Anew Ultimate. Ok. Día y noche. Esta. Este set contiene proteinol. Estaba de promoción. Igual. Bueno. A ver. Por aquí tengo desodorantes. Este es el desodorante de la fragancia Faregway. Este es de la de Latin Attitude. Una crema para manos de la fragancia Latin Attitude. Este. Esta es una colonia que venía en set. Viene con el shampoo. Esta colonia. Y la crema para peinar. Miren. Todo este set viene de promoción. Este es un pedido que lo voy a ir a entregar en este momento. Por aquí tengo más máscaras para pestañas. Más labiales. Delineadores. Aquí tengo un labial. Este labial es de los labiales mate. Ultra mate de Avon. Me solicitaron en el tono Divinity Twink. Este es un tono cafecito bastante bonito. Luego. Estuve solicitando también este desodorante en spray para caballero. Estaba de promoción en esta campaña. No la he pedido. Pero lo voy a tener en stop. Ya lo voy a promocionar para ver si mis clientes me piden. Es que Deline tienen que pedirme. Ah bueno. Por acá tengo un esmalte que es parte del set cosmético que estuve pidiendo. Por aquí tengo un set del perfume Faraway. Esta es la fragancia de 15 ml. La fragancia como para llevar en el bolso. Esta fragancia tiene el dosificador tipo spray. Entonces hay que plazar para que salga el producto. Este si es ideal para andar a llevar la cartera. Por el tamaño y por la seguridad que no se va a regar el producto. Luego tengo este desodorante en spray. Igual de la línea Faraway. Y la fragancia en tamaño de 50 ml. Luego tenemos por aquí. Me llegó esta fragancia. Me dice Mistake. Es la fragancia de color tomate. Esta fragancia me llegó gratis. O las compras que hice en la preventa del día de las madres. Aquí tengo fragancias del... Estas son Black Sweet, Black Sweet Hot, Black Sweet Secret. Esta es la última fragancia de la línea Black Sweet que salió. Esta línea de la línea Black Sweet solicité el canje de color tomate. Entonces, miren. Acá tengo la Black Sweet clásica. Por acá me estuvo llegando la nueva fragancia de Avon. Es este Faraway Inlet Zoom. El contenido es 50 ml. El lanzamiento de esta fragancia es en esta campaña. Luego tengo por aquí esta crema aclaradora. Esta es de la línea Anew. Y es una crema para manos. El contenido de esta crema es 75 gramos. Y dice que contiene ácido salicílico. Por acá tenemos esta colonia de la fragancia Mux Air. Esta me imagino que también igual venía gratis. Me imagino. No sé. Por aquí está esta colonia de la fragancia Latin Attitude. El azul. Aquí también tenemos el perfume. El perfume es de 50 ml. Esta colonia es de 125 ml. Y venía en el seda así. Viene la crema. Y también el desodorante. Todos estos cuatro productos vienen en un solo set. Esta fragancia es bastante rica. Se siente fresquita. Ya también estuve solicitando un set de esta fragancia Secret Fantasy Glow. Miren esta es la colonia negra. Y el perfume. Es de 50 ml. En esta campaña están de promoción los dos productos. Así que si aún no hacen pedido pueden aprovechar esta promoción. Me llegó esta crema para peinar. Esta igual estaba de promoción conjuntamente con el aceite. Y lo pedí porque tengo varios shampoos. Entonces le voy a completar el set con el shampoo, el acondicionador, esta crema para peinar y el aceite. Me estuvo llegando gratis esta fragancia Secret Fantasy. Esta se caduca en noviembre del 2025. Esta es la Secret Fantasy Crush. Por acá está una crema perfumada. Esta es de la línea Farway. Porque todos estos productos serán un solo set. En el set le viene 5 productos. Viene, viene así. Viene el desodorante, la fragancia pequeña como para llevar en la cartera, en el bolso. La fragancia normal de 50 ml. El desodorante en spray. Y la crema perfumada. Todos estos 5 productos están de promoción en esta campaña. Esta es una línea bastante conocida. Bastante, que les gusta bastante a los clientes. Y listo. Bueno, eso es todo lo que me vino en esta caja. Y ahora voy a abrir la segunda caja. Miren, esta es la segunda caja. A ver, ¿qué vino aquí? Miren, esta es la segunda caja. Por encima vemos la factura. Ya. Entonces, en esta caja me vinieron todos estos esmaltes. Nueve esmaltes deben estar. Miren, en esta caja me vino este set de la fragancia Soap. Mousse, viene el desodorante, el perfume de 50 ml y la fragancia de 15 ml. Todo esto es parte de un solo set. ¿Qué más? A ver, aquí está el aceite o serum de tratamiento. Este es con aceite de argán. Solo de aceite de argán. La crema para peinar debe ser de aceite de argán con coco. Sí, esta línea es de aceite de argán con coco. Pero se complementa con este aceite de aquí. Esta es la crema perfumada de la nueva fragancia Fireway Endless. Aquí está otro Black Sweet Dark. Entonces, con esto ya completamos la colección de las fragancias Black Sweet. En esta campaña me llegaron cuatro, pero en stock también tengo otra fragancia que hace parte de esta familia de los perfumes Black Sweet, que es el Black Sweet Lider o de cuero. Miren, esta fragancia también es parte de los perfumes Black Sweet y es así. De esta manera, en total son cinco perfumes Black Sweet. Ya. Por aquí tenemos esta crema de almendras. Esta crema de almendras es ideal para piel normal a seca. Dice que contiene glicerina y aceite de almendras. El contenido es de un litro. En esta campaña, esta crema de glicerina está a ocho dólares. Por aquí tengo esta crema. Esta es de frutos rojos. Es ideal para piel normal a extra seca. Dice que ofrece 48 horas de hidratación. Es ideal para tener una piel radiante, suave y fresca. Y luego, por último, tenemos este secador que es de la marca Remington. Miren. Viene así. Dice que es de cerámica más iones. Potente secador de 1875 vatios con flujo de aire de 80 kilómetros por hora. Tiene tres ajustes de temperatura y dos de velocidad. Tiene dos boquillas, el concentrador y el difusor. Bueno, por último, aquí en la caja están los catálogos. Estos catálogos son de campaña número 9. Esta es la revista Fashion and Home. Miren, aquí está de promoción esta colonia para niños. Esta es la de Spider-Man. Y viene gratis este gel para peinarse. Y todos estos dos productos están solo por $7.50. Está buena la promoción. Luego tenemos por aquí, esta es la revista de los cosméticos. Y tenemos de lanzamiento esta fragancia 300 kilómetros 4. Y bueno, eso es todo lo que me llevó en este pedido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.